Muy buenas noches a todos. Los quiero saludar en este viernes 7 de agosto para compartir la última información, la información a esta fecha de lo relacionado con la situación del coronavirus aquí en Pensilvania. A esta fecha en Pensilvania ha habido 117,279 casos confirmados de personas enfermas con el coronavirus y 7,297 desgraciadamente han fallecido. De este número de personas que se han contagiado, el 77% de personas se han recuperado positivamente. Lo que resulta es que todavía ahorita hay unos, hay contagios diarios que van, como de ayer a hoy, se reportaron 758 casos nuevos. Y depende de cómo nos cuidemos todos, de cómo salgamos a la comunidad y sigamos las recomendaciones para evitar los contagios. Es como se reportan estos números. En la última semana se estaban reportando más de mil casos diarios de un día para otro. Y ahorita lo bueno es que ha ido bajando de 900 hasta el número de hoy 758 casos reportados de ayer a hoy. Pero todavía son muchos. Todavía creo que podemos hacer mejor que eso y cuidarnos más en la forma en que seguimos las recomendaciones. Y es tan sencillo. Se oye tan simple poder simplemente usando el cubrebocas apropiadamente. Ponérselo bien que le cubra también la nariz, no nada más la boca. Y mantener una distancia sana entre una persona a otra cuando salgamos afuera. En Adams County, aquí en alrededor de Gettysburg, se han reportado 480 casos confirmados y 20 personas han fallecido. En el condado de Franklin ha habido 1,269 casos y 46 personas fallecidas. En el condado de York, que tiene como 3 veces más o casi 4 veces más la población del condado de Adams, ha habido 2,433 casos y han fallecido 93 personas. Y en el condado de Camberland, que es donde está Corlao, allá ha habido 1,205 casos y 71 personas han fallecido. Y las recomendaciones siguen siendo las mismas. Pero aquí en el estado de Pensilvania, el gobernador en el mensaje de hoy hizo hincapié de lo importante que es y de los esfuerzos que su administración está haciendo para aumentar el acceso a las pruebas del coronavirus para todas las personas que deseen hacerse la prueba. Porque ahora en este proceso lo importante es conocer dónde está la mata del virus, en cuál es la comunidad más afectada y identificar los diferentes lugares donde se registran los contagios y también rastrear las personas, los contagios, para que así con las pruebas, sabiendo quién tiene el virus y siguiendo a esa persona, rastreando los contactos, se puede prevenir que las otras personas que han estado en contacto con los que se hayan contagiado, entonces se pueden rastrear esas personas y ponerlas en cuarentena, que no se sigan comunicando con otras hasta que en 14 días se den cuenta que no reportan ninguna clase de síntomas. En eso se está enfocando ahorita la oficina del gobernador en aumentar las posibilidades y el acceso a las pruebas para todas las personas que quieran hacérsela y el rastreo de los contagios para identificar y para evitar más contagios. Existe un mapa muy claro en la página del internet del Departamento de Salud de Pensilvania donde puede encontrar ahí todos los sitios de las pruebas virales en Pensilvania. Si lo busca se va a dar cuenta que en Gettysburg, simplemente ahí en Gettysburg hay tres lugares muy claritos donde pueden hacer la prueba del coronavirus. El primero está en la 147 Gettys Street en Gettysburg, es la oficina del Wellespan, y ahí le hacen la prueba a cualquier persona, al público en general. El otro lugar está en la 37 Norte de la calle Quinta, y en ese lugar de Wellespan solo le pueden hacer la prueba si lleva una orden de su doctor. Y el otro lugar es en la clínica de Family First, pero allí solo se la pueden hacer a las personas que son pacientes de esa clínica. Estamos en esta lucha todavía con el coronavirus, añadiendo ahora el hecho de que las escuelas están planeando reabrir y tenemos que cuidarnos y enseñar a nuestros hijos cómo se van a tener que cuidar en ese momento en que tengan que acudir a la escuela si es que decidimos qué es lo que van a hacer. Recuerde, es su opción. Las escuelas están ofreciendo la oportunidad que los niños, los estudiantes continúen su educación en línea en el Internet o que vayan algunos días en persona a la escuela. Pero al final es la decisión de los padres. También les recuerdo, todavía puede reclamar el reembolso de los lonches escolares porque van a seguir mandando tarjetas que se hayan regresado porque la información del domicilio está incorrecta o todavía tienen ahí una reserva para las personas que no han recibido sus tarjetas. Entonces, busque el enlace que le puse en la página de Facebook de Manos Unidas y llene la encuesta. Todavía se puede hacer eso. Es muy fácil y la encuesta está funcionando muy bien todavía y la información que le piden es muy sencilla. Espero que todos se encuentren muy bien y que tengan un bendito fin de semana. Hay que seguirnos cuidando, hay que proteger a nuestra familia, proteger a nuestra comunidad y protegernos todos unos a otros. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!